Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy me encuentro con un invitado sencillamente espectacular. Se trata del fundador de Invercar y hoy están cumpliendo años. Bueno, ¿qué es Invercar don Antonio? Invercar es una empresa que la hemos proyectado para prestar los mejores servicios inmobiliarios en la ciudad de Barranquilla. Acabamos de cumplir en este mes de mayo el séptimo aniversario en el cual hemos tenido el apoyo, la confianza de los propietarios, de los arrendatarios y vamos logrando unas metas que nos habíamos preestablecido, las cuales son más o menos estipuladas en el 4% de crecimiento, lo cual hemos logrado superar en base a la atención, al servicio, al equipo profesional que tenemos. Don Antonio, contémosle un poquito a los amigos de Metro Cuadrado, ¿cómo funciona el tema de Invercar? ¿Cómo han sido estos 7 años de aniversario? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo es el respaldo que Invercar les va a proporcionar a todos los habitantes de Barranquilla? Nosotros hemos tenido el apoyo de un gran número de propietarios y de arrendatarios debido a que contamos con un equipo humano especializado, muy profesional, que hace las labores lo más ágil posible, con quienes hemos contado el mayor respaldo en la ciudad y esto nos da un mejor posicionamiento. Hemos logrado un crecimiento del 4% que supera las expectativas que teníamos nosotros en el proyecto inicial. Esperamos que podamos seguir creciendo a estas tasas o incrementarlo un poco más para tener una mayor participación en el mercado de la ciudad y de la región. Bueno, don Antonio, hay dos empresas que ustedes lo respaldan y que respalda a todos los usuarios. ¿Cuáles son esas dos empresas? Nosotros contamos en el apoyo de dos compañías para los seguros de los propietarios. Estas son Seguros, El Libertador y la compañía Unifianza. Con ellos logramos que todos los arrendamientos, todos los propietarios tengan la tranquilidad de contar con el apoyo, con el respaldo de estas empresas durante los 36 meses que la póliza cubre en el pago de sus propiedades. Bueno, ¿por qué debo venir a Invercar y consignar mi mueble? Porque nosotros tenemos un equipo profesional que actúa de manera rápida, ágil, oportuna, con unos menores costos, donde la atención es de la mejor, que tenemos el mayor grado de satisfacción de los propietarios, porque damos los resultados más oportunamente, porque tenemos, en fin, una mejor proyección y una consideración y queremos retomar los valores empresariales para proyectar un mejor futuro. Bueno, entonces ya saben, todos en Barranquilla, a venir a Invercar, a asegurar nuestros inmuebles y a arrendarlos mucho más rápido.